Muy buenos días queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar del teatro en edad de oro español o desconocido también como siglo de oro español. Antes que todo veremos que el origen del teatro español surgió durante la edad media con las representaciones religiosas o autosacramentales, los cuales eran realizados en los atrios de las iglesias. El género teatral se convirtió en uno de los más representativos del barroco. Recordemos que el barroco es una tendencia artística literaria que surge a inicios de la edad moderna. Bueno, entonces como he mencionado el teatro se convirtió en el género preferido por los representantes del barroco español y se llevaron a escena gran cantidad y variedad de asuntos. Entre estos asuntos tenemos sucesos históricos, religiosos, caballerescos, pastoriles, entre otros. Durante el barroco las obras teatrales se representaban en los llamados corrales, que eran patios rodeados de casas, a los cuales asistía un público deseoso de ver acción y ser sorprendido. Las obras más representativas eran las comedias, que según los autores del barroco eran obras teatrales en las cuales se mezclaba lo trágico con lo cómico, es decir, fue surgiendo de esta forma el drama. El honor y la tradición nacional eran uno de los temas más llevados a escena. Vemos también que los representantes del teatro en la edad de oro fueron Pélix López de Vega, Pedro Calderón de la Barca y Tirso de Molina. Asimismo hubo dos tendencias en la denominada edad de oro correspondiente al teatro. Hubo un teatro popular y un teatro cortesano. El teatro popular estuvo representado por López de Vega, mientras que el teatro cortesano estuvo representado por Pedro Calderón de la Barca. En el teatro popular las características que mayormente destacaron fueron el nacionalismo, la riqueza inventiva, la popularidad. Asimismo tocaron temas de la leyenda y la historia de España preferentemente. Mientras que en el teatro cortesano se caracterizó por su mayor lirismo, por su espíritu reflexivo, filosófico, por su perfección en la forma y en la técnica. Asimismo hubo una tendencia a la idealización y hacia lo alegórico. Las características del género dramático en este periodo de estilo de oro español fueron los siguientes. Se mezcla lo trágico con lo cómico, es decir, se van a combinar estilos diversos. Con esto se busca darle un mayor realismo y proporcionar un mayor deleite al espectador. Asimismo el teatro está destinado a un vasto o amplio público socialmente heterogéneo. No importan aquí las clases sociales. Este público se va a reunir en los denominados corrales de comedia. Se recurre al suspenso, el texto dramático se escribe en verso utilizando las diferentes formas métricas predominantes en la época. Se trata de todo tipo de temas como mitológicos, de la tradición o de la historia nacional o extranjera y la acción tiene una mayor importancia que los propios personajes. En esta oportunidad hablaremos de Pedro Calderón de la Barca. Pedro nació en Madrid en el año de 1600. Fue discípulo de Lope de Vega y él estudió en Alcalá de Henares y Calamanca donde adquirió una profunda formación teológica. A sus 23 años escribió sus primeras comedias. También ya años más tarde participó como soldado en algunas campañas militares que se desarrollaron fuera de España. A los 51 años Pedro se ordenó como sacerdote y llegó a ser capellán de honor del rey Felipe IV. Pedro Calderón dedicó su vida al estudio de los grandes problemas filosóficos y teológicos que preocupaban en su época y estos mismos temas filosóficos y teológicos quedaron plasmados en sus obras teatrales. Él murió en Madrid, España, en el año de 1681. Las características de su obra son las siguientes. Vemos que Pedro Calderón fue creador de 80 autos sacramentales, es decir, de 80 representaciones religiosas. Además nos presenta una dicotomía entre lo espiritual y lo terrenal y celestial es como un paralelismo entre lo que es espiritual y lo terrenal. Reduce la cantidad de personajes y va a centrar su atención en un protagonista. Por ejemplo, Segismundo en su obra La vida es sueño. Bueno, los temas que va a presentarnos en sus dramas o teatros son religiosos y filosóficos. Nos va a mostrar un lenguaje solemne que se complica con adjetivos y metáforos, es decir, un lenguaje culto. Asimismo va a emplear las hipérboles que son las exageraciones y las antítesis que es la contraposición de ideas hablando de géneros literarios. Muy bien, ahora veamos cuáles son las principales obras de Pedro Calderón de la Barca. Sus principales obras son La vida es sueño, El mayor monstruo, Los celos, El gran teatro del mundo y El mágico prodigioso. Sin embargo, observamos que hay dos momentos en sus obras. En un primer momento, Pedro Calderón sigue la renovación del teatro realista y costumbrista iniciada por López de Vega. En ese periodo destaca su obra El alcalde de Salamea. Mientras que en su segundo momento de escritor, vamos a ver a un Pedro que va a ofrecer características muy distintas al construir comedias de contenido ideológico, de contenido filosófico para que nos haga reflexionar, que nos hace pensar. Los personajes de Pedro Calderón van a adquirir la dimensión de símbolos universales y justamente en ese periodo destaca su máxima obra que es La vida es sueño. Ahora hablemos de La vida es sueño. La vida es sueño pertenece al género dramático, su especie es un drama filosófico, el país donde se desarrollan los hechos o el escenario es Polonia, la lengua utilizada en este drama filosófico es una lengua culta. El tema principal, bueno, es la profunda reflexión de los, entre los imprecisos límites que existen entre la vida y el sueño. Otros temas que va a tocar en La vida es sueño son la predestinación, el líder de abedrío, la falta de libertad, las luchas por el poder. Los personajes de este drama filosófico son Basilio, que es el rey de Polonia, Segismundo, que es el príncipe de Polonia, hijo de Basilio, Astolfo, Clotaldo, Clarín, Rosaura y Estrella. Vamos a ver que al nacer Segismundo, los oráculos revelan al rey Basilio que éste crecerá y humillará a su padre. El rey Basilio no quiere que se cumpla esa predicción y para poder evitar que se cumpla, encierra a su hijo Segismundo en una torre apartada de su castillo. De esta forma, Segismundo crece solo, solo con las visitas de su ayo, que se llama Clotaldo. Entonces, Segismundo no conoce el mundo, siempre desde que ha nacido, ha vivido en esa torre. Sin embargo, con el paso de los años, los remordimientos del rey Basilio llevan a probar la veracidad de este augurio. Se dice, el rey comienza a pensar, ¿no será cierto que él me va a humillar? Y para esto hace narcotizar a Segismundo, es decir, lo duerme y lo traslada a la corte, ¿no? Entonces, Segismundo despierta asombrado en la corte del rey Basilio y obviamente se porta salvajemente porque está rodeado de personas a las cuales él no conoce y además recordemos que él vivía solo en una torre, entonces se siente aturdido, no sabe dónde está, se siente hasta, se podría decir, asustado. Entonces, Segismundo se encoleriza, insulta al padre y mata a un criado que le replica. Ello confirma el vaticinio. Entonces, ¿qué hace el rey Basilio? Manda que vuelvan a encerrar a Segismundo y Segismundo, cuando despierta en la cárcel, cree que ha sido un sueño y llega a la conclusión de que la vida es una ficción. Segismundo no fue llevado solo una vez a la corte, fue llevado durante otras ocasiones con las cuales también causó otra serie de, bueno, hizo, cometió ciertas acciones no muy buenas, ¿no? Pero sin embargo, él cuando otra vez era llevado a su celda, él comenzaba pues a decir, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Realmente he estado en ese lugar? ¿He visto tanta gente? Pues que lo he soñado. Y hay aquí un párrafo de la recepción de Segismundo. Él nos dice, ¿qué es la vida un prenecí? ¿Qué es la vida una ilusión? Una fondo una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Pasa el tiempo y el pueblo se entera de la existencia de Segismundo. Entonces lo liberan, bueno, es liberado por los rebeldes y vence a su propio padre. O sea, junto con los rebeldes se realiza una lucha por el poder y cuando vence a Basilio, el rey es tomado prisionero, pero Segismundo, lejos de humillar a su padre, actúa con prudencia, perdona a su progenitor por lo que ha hecho y lo honra generosamente. Así se comporta como un príncipe sabio y de este modo se convierte en un gobernante ecuánime y moderado. Es decir, ese vaticinio se rompió. Bien. Ahora hablemos un poquito de López de Vega. Félix López de Vega nació en Madrid en 1562 en una familia de borradores. A los 12 años él ya empieza a escribir su primera pieza teatral. Él estudió filosofía y humanidades en la Universidad de Alcalá de Henares. Asimismo, supo manejar la espada tan bien como las letras y se vinculó a gente de la nobleza. Félix se casó con Isabel de Urbina o Belisa en sus poemas. En sus poemas él escribe como Belisa. Después de haberla raptado, pero lastimosamente Isabel fallece. Félix, sin embargo, tuvo una vida amorosa muy intensa, ya que tuvo 10 hijos durante distintos matrimonios y una infinidad de amantes. Sin embargo, la muerte de su segunda esposa y la de su hijo Carlos Félix le producen un gran dolor. Es por ello que sufre una crisis emocional que lo lleva a convertirse en sacerdote a los 52 años de edad. A esta edad ingresa una orden terciaria, pero sin embargo, todo lo deja nuevamente por el amor de una muchacha, Marta de Henares. Félix murió en el año de 1635 en la ciudad de Madrid. Cabe mencionar que él fue denominado por sus contemporáneos como el Félix de los Ingenios, por ser el más célebre escritor de su época. Pero sin embargo, Miguel de Cervantes Saavedra lo llamó mouso de la naturaleza, en alusión a su inmensa obra y a su agitada vida. Y es que dentro de las principales innovaciones que él introdujo al teatro, vamos a ver que Félix López de Vega es probablemente el escritor que tiene la más vasta obra literaria mundial, ya que él escribió muchísimo. Él cultivó todos los géneros de su época. Y bueno, veamos ahora cuáles fueron esas innovaciones que introdujo al teatro español. Bueno, él mezcló lo trágico con lo cómico, es decir, él dio origen al drama. Mezcla personajes nobles con personajes plebellos. Vamos a ver que introduce bailes y cantos populares. Asimismo, él divide el teatro en tres actos y es el creador del personaje gracioso. Dentro de sus principales obras tenemos las siguientes. En el género narrativo destaca la Dorotea y la Arcadia. En el género lírico destaca su poesía épica, Isidro, Jerusalén conquistada, la Filomena y la Dautomaquía. En lo que es el género dramático destaca Fuente Ovejuna, el mejor alcalde, el rey, el caballero de Olmedo, Peribáñez y el comendador de Ocaña. Vamos a hablar un poco de Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna pertenece al género dramático, la especie es un drama. Se basa en un hecho ocurrido en el año de 1476. Está ambientado en la guerra civil que ocurrió entre Juana la Beltraneja e Isabel la Católica. Asimismo, él aplica la psicología de muchedumbres en esta obra. Plantea el conflicto social entre un señor feudal abusivo y sus vasallos. Se contrapone el amor cristiano contra el deseo lascivo, es el deseo curioso. Y el tema central es el honor villano campesino. Cabe mencionar que villano hace referencia a la habitante que vive en una villa. Bien, los personajes, los personajes que intervienen en el Fuente Ovejuna son el comendador Pernán Gómez, Laurencia, Jacinta, Mengo, los reyes católicos, el alcalde Esteban, Pascuala, Barrilde y Frondoso. Cabe mencionar que Mengo es el personaje gracioso que él introduce. Bueno, la historia sucede de esta forma, mira. Llega al pueblo de Fuente Ovejuna el comendador Pernán Gómez de Guzmán y comienza a gustar de las mujeres. O sea, de esta forma ofende tanto a padres como esposos. Este comendador Pernán Gómez comienza a durarse de la justicia sin respetar a nadie. Él, cada vez que una joven contraía matrimonio, exigía el derecho de pasar la noche con la joven. Es así que el día de la boda de Laurencia, que Laurencia es una joven muy guapa, hija del alcalde, este comendador la rapta y abusa de ella. Laurencia poco después regresa al pueblo, pero enardecida de cólera y exige justicia. Es entonces que ella a través de un emotivo discurso levanta al pueblo, hace que los hombres pues cobren esa fuerza para poder ir en contra del comendador. Y todos a una voz, a la voz de Fuente Ovejuna, matan al comendador. Poco después llega al pueblo un juez a investigar los hechos y pregunta quién mató al comendador. Sin embargo, todos responden, Fuente Ovejuna, señor. Cuando el juez comenzó a hacer su trabajo, comenzó a indagar, a preguntar a uno y a otro, todos respondían, Fuente Ovejuna, señor. Frente a esto, el rey Fernando acepta finalmente la decisión del pueblo, los perdona y los pone bajo su protección. De esta forma se desarrolla la obra Fuente Ovejuna. Me gustaría compartir contigo una parte donde Laurencia incita al pueblo. Aquí, por ejemplo, le dice a su padre, ¿no? Le dice Laurencia, aún no era yo de frondoso para que digas que tome venganza como marido, le dice. Aquí inclusive también a los hombres que están reunidos en el pueblo, le dice, vosotros que no se rompen las entrañas del dolor, le dice, al ver en tantos dolores, a los hombres les disfruten, les increpa, les dice, ovejas sois, dejan que otro disfrute de sus mujeres, y etcétera, y etcétera. Muy bien, esto sería todo. Ya nos vemos, será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.